Seguir repasando los mejores momentos, 25 momentos del superclásico. Ya vimos 10, así que es momento de seguir repasando el número 15, el clásico del profe Braca, sí, de Jesús Bracamontes, dirigió a Chivas y Chivas le pegó 3 a 0 al América en el invierno 2000, jornada 7, goles de Gustavo Nápoles al 35, Luis Davino autogol al 82, y Jorge Arriola al minuto 90. ¿Cómo olvidarse usted de Chivas? Hola, profe. ¿Y cómo olvidar esa carita de... Exacto, clásico en liguilla. Esto sucedió en el invierno de 1999, estos eran los cuartos de final de ida, y por supuesto también se jugaron los de vuelta. El gol de la diferencia, el único de la serie, lo hizo el cuau, el magnífico Cuauhtémoc Blanco. Jornada 14 del 2008, Chivas le pega 3 a 2 a las águilas de la América, con anotaciones de Sergio Santana el 38, 41, Sergio Ávila el 67, y Salvador Cabañas hizo doblete para la América el 77, y al 79, Chivas, líder, y América último. Qué dolor para los oscultremos en aquel entonces. Vámonos entonces al 12, en otros cuartos de final, esto en el invierno de 1997. Era Claudio Suárez, Ricardo Peláez y Alberto García, hasta los que habían hecho goles para las águilas de la América, y el Guadalajara que poco y nada hizo en esta serie. Y vamos a otro partido que le dolió mucho a la América, porque estaba en ventaja, Zamorano había marcado dos goles al 38 y al 47, pero Chivas lo fue dando vuelta al partido, y la verdad es que cuando estás arriba y te lo dan vuelta, te duele mucho. 3 a 2 le pegó el Guadalajara a las águilas de la América, y se armó la grezca en el estadio.